Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Andrea Chicurel, soy la directora de Nutrición Inteligente y te quiero contar hoy en día cómo es que funciona esto del examen secretor. El examen secretor es un examen que hacemos en Nutrición Inteligente para determinar una mutación genética. Para hacer este examen se debe reunir saliva en un tubo de este tipo hasta esta rayita. Y este tubo se manda al laboratorio, nuestro laboratorio, y ahí se va a poder procesar porque acá se junta con la sangre, con un tipo de sangre, y se determina si tú eres secretor o no eres secretor. El ser secretor o no secretor está determinado genéticamente. Hay un 20% de las personas que son no secretores. Este 20% de las personas que son no secretores son más vulnerables, más susceptibles a tener enfermedades metabólicas o enfermedades inmunológicas. El ser secretor es una característica que hace que nosotros tengamos una barrera de protección frente al ambiente. Entonces, las personas que son no secretores son personas que no tienen esta barrera. Por lo tanto, son más susceptibles y vulnerables al ambiente. Y por lo tanto, las toxinas que tienen los alimentos les hacen muchísimo peor. Y por eso es que son más propensos a tener este tipo de enfermedades. Para el resultado, se entrega de esta forma, donde aquí viene el nombre, el root de la persona, y acá se explica justamente qué es lo que mide, qué es lo que mide y cómo lo mide. Ahora, una persona siempre pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver esto de ser secretor o no secretor? Bueno, justamente, para este 20% de las personas, 20% significa 1 de cada 5 personas, ¿ya? La alimentación tiene que ser un poquito más detallada y más exacta, más precisa, con ciertos ingredientes, que es lo que nosotros les entregamos en esta hojita que está acá, ¿ya? Por ejemplo, las personas que son no secretores son personas que son muy, muy susceptibles al gluten, ¿ya? La mayoría de las personas tienen intolerancia al gluten. Tenemos historias para contarles, pero por montones, de qué es lo que pasa con una persona que es del tipo no secretor, pero les quiero contar la última. Por ejemplo, Nadia, que llegó con nosotros porque sufre de jaquecas crónicas desde que tenía 9 años. Ella tiene actualmente 39 y ya la han operado del trigémino, de un tumor en el cuello, le ha tenido jaquecas interminables por todos estos años, ¿ya? Llegó ahora hace poco con nosotros y acabamos de descubrir que es no secretor. Entonces, nosotros cambiando la alimentación y sobre todo con algunas estrategias de tratamiento, podemos modificar estas características y hacer que sus jaquecas desaparezcan. Lo más típico también es que estas personas no secretores tienen muchas alergias alimentarias. Entonces, hay que descubrir cuáles son. Eso es con respecto al examen secretor. Si tienen alguna consulta sobre este examen en particular, los invitamos a que nos las hagan llegar a través de nuestro mismo Facebook o Twitter o nuestro correo electrónico, o si no, directamente a mí. Andrea Chicurel es mi nombre y mi correo es Andrea, perdón, a chicurel.nutricioninteligente.cl Nos vemos, chao.